Soy, candidato de cambio, nuestro cambio radical, que, que es el partido de todos los que quieren trabajar. Por una Colombia nueva, una Colombia justa, con progreso y seguridad, tomando partido por la gente y por Colombia. Cambio radical, tomando partido. Cambio radical, tomando partido. Soy, candidato de cambio, nuestro cambio radical, que, que es el partido de todos los que quieren trabajar. Por una Colombia nueva, una Colombia justa, con progreso y seguridad.